En su momento te cayó como un poco mal que Virginia no participe, no sé si saliste un poco en defensa de Eduardo o qué, pero bueno, tuviste palabras como muy contundentes para Virginia, ¿no? Edu en esto no tiene nada que ver y aparte él es grande, no saldría a defenderlo a él. En ese momento cuando se empezó a hablar de la serie y todo, eran menores de edad o no recuerdo bien si acababan. Sí, sí, sí. Eran menores. Ok, fue antes. Entonces los veía tan ilusionados a los chicos y me dio re pena porque yo también sabía que Virginia había sido parte del cumpleaños de 15 de Martita. ¿Viste cuando decís? No me lo esperaba. Ellos no estaban ninguno de la familia en Buenos Aires, era yo la única que estaba bailando, con esa locura que te lleva a estar tan expuesta que uno opina. Y bueno, sí, los defendí a Martita y a Felipe como los voy a defender siempre, por más que hoy ya sean mayores de edad, yo los quiero, somos familia, con Mari, que es la persona que está desde el día que ellos son bebés. Pero Rocío, ¿de qué los defendiste? No entiendo esa parte, porque hay un punto, en Virginia, así como otros, tienen derecho a decir que no quieren participar, me parece que es totalmente lícito, es una elección personal exponerse en una serie de esas características. Digo, eligieron no estar. ¿Qué tiene que ver eso con defender a los hijos de Ricardo? No, bueno, en ese momento, cuando los chicos plantean hacer esta serie y quisieron contar con ella y con otra gente, digo, a mí en ese momento no me gustó, porque me parecía que era, no sé, los chicos estaban tristes, digo, no me gustó. Recordemos que la defensa fue decir que ella tenía escondido todos los resúmenes de los tarjetas que Ricardo me daba y los gastos que yo había hecho. ¡Guau! ¡Qué defensa! Sí, esa no fue la defensa, esa fue una aclaración cuando vos decías que no tenía nada. ¿Alguien te lo pidió? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Que alguien te la pidió? ¿Cómo? La defensa, alguien te pidió. La aclaración, ¿no? La aclaración, dice que fue una aclaración. No, no sé qué me estás hablando. De las tarjetas está hablando, de la cuenta, de lo que ella gastaba supuestamente, que vos decías que tenía los papeles. Esa fue su defensa, en contra mío. La verdad que no me acuerdo cómo fue, que te ponías en un rol de que no, no sé. Yo soy una amiga. Bueno, me pide alguien de la familia, que alguien supuestamente, como vos decías, que fue bastante... No, eso habla de lo que sos vos, ¿no? De la defensa que hacés de los chicos y menos en contra mía, que, como dice acá Mariana, considero, tengo derecho, como decís vos, de elegir estar o no en determinados lugares cuando se habla de mi vida, me parece. Está bien, y yo te entiendo y te pido disculpas si en su momento dije algo que te molestó. La verdad que, nada, ya pasó. Es mi opinión. Tampoco te lo tomes tan terrible. Es mi opinión. También tendría que entrar por acá. Acá no tiene por qué te afecta tanto. ¿Ya está? ¿Qué te dolió a vos, Vira? ¿A vos te dolió eso de los gastos? ¿Sentiste que era injusto? No me dolió nada, ni un poco. Siento que se prendieron, como siempre, a querer figurar y hacer portales en su momento ella, como dice, porque estaba tan expuesta, y eligió salir a atacar gratuitamente porque sí, porque yo no tengo ningún problema con ella, jamás lo tuve, jamás me metería en cosas tan privadas que encima fuera de contexto. Con una defensa también, recuerdo del novio... Esto lo vivimos todos juntos en el truso, no es que estoy... Lo vivió todo el país, no es que... No, 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 lo vivimos. Fue un tema que a mí sí me afectó, porque también ahora pasaron dos años, la serie ya se va a estrenar, ojalá sea un éxito. En ese momento, recuerden todo lo que se dijo de mí, de mi ausencia, de que pedía dólares, millones, de que ahora salió a la luz lo de Gustavo, acá salió a la luz, montón de otras cosas, por lo cual yo decidí no formar parte, respetando, como respeto a los demás, esperaba que me respeten a mí, o mi decisión, simplemente, y me banqué a darme callada, y que pase el tiempo, y que hoy considero que para mí... Pero eso es personal, la verdad que no necesito demostrar nada a nadie, siento que el tiempo me da la razón, y ahora recuerdo que una de las cosas que se mencionó también en todo este contexto, era que en realidad vos habías dicho que no, porque no se te pagaba, por eso te pregunto si en algún momento vos pediste dinero... Pero ya mostré mensajes de texto, ya salí a aclarar que no, hoy puedo decir que tenía más de un motivo personal, por el cual no quería formar parte, y entre eso sí le doy la derecha a Guido, pero también entiendo que tiene que ver con el contenido que ellos quieren mostrar, y está bien, que si vamos a contar una historia, por ahí los que formamos parte decimos, no, bueno, pero yo quiero que se muestre ciertas cosas y otras no, pero hay un contenido, hay gente detrás, y está bien, esto es así, pero también creo que tengo derecho simplemente a decir que no, no voy a volver a lo mismo, siento que fue un ataque gratuito en su momento, innecesario, con Rocío, que está bien, entiendo, mirá como las vueltas de la vida, lamento que hoy estés separada, en ese momento defendías a capa y espada, una familia, un romance, y la ligué yo, porque sí, o sea, era como... Cará, perdóname, lo voy a seguir defendiendo, o sea, yo defiendo a la gente que fue mi familia... ¿Pero de qué tenés que defender? No fue un ataque. Está bien, no decís, no, porque antes era pareja y lo defendía, no, no, lo sigo defendiendo, pero es que no tenías que defender nada, ¿qué tenías que defender? Una decisión personal, no lo entiendo. Está bien, bien, no fue un ataque, jamás los atacaría yo tampoco. Bueno, digamos que Rocío arrancó contando también esto, que era un momento que estabas un poco el bailando, el hasta acá, digamos, tal vez hubo alguna aceleración, y bueno, también es lógico, estuvo bien, Rocío pidió una disculpa y está bien también que Virginia, si quiere aceptarla, la acepte, y si no, porque en ese momento la pasó mal, éramos compañeros, estábamos todos en esa historia, y aparte se hablaba mucho de La Plata. Habló toda la tele. Ricardo es muy polémico, será polémico también el estreno de la serie, y también esto que decías recién, yo lo sigo defendiendo, vos seguís sintiendo a los Ford.